A lo largo de los años han existido atletas que destacaron por lo rápido que corrieron. Veamos cuál ha sido la persona más rápida de la historia de cada país. Usain Bolt de Jamaica es la persona más rápida de la historia. Tiene récord mundial de los 100 metros lisos con 9 segundos 58 centésimas y el de los 200 metros con 19 segundos y 19 centésimas. Bruno Hortelano es la persona más rápida de la historia de España. Ha sido campeón de Europa en pruebas de velocidad estando también entre los más rápidos del mundo. De Argentina la persona más rápida ha sido Carlos Gatz. Tiene récord nacional en 100 metros con poco más de 10 segundos y el de 200 metros con poco más de 20 segundos. Tyson Gay de Estados Unidos ha sido la segunda persona más rápida de la historia ya que corrió los 100 metros en 9 segundos y 69 centésimas. De Francia los velocistas más rápidos han sido Christophe Lemaitre así como Jimmy Bicot, ambos campeones de Europa y con récord nacional en velocidad. En México es José Carlos Herrera. Tiene récord nacional de 100, 200 y 300 metros y llegó a competir en Juegos Olímpicos. En Reino Unido el récord de velocidad es de Linford Christie que bajó de los 10 segundos en 100 metros lisos. De Alemania ha sido Armin Hari, campeón olímpico de velocidad. Batió el récord del mundo de los 100 metros lisos siendo la primera persona que lo corría en 10 segundos. Alonso Eduard es el más rápido de la historia de Panamá y fue subcampeón del mundo de los 200 metros lisos en 2009 solo por detrás de Usain Bolt que batió en esa carrera el récord histórico de los 200 metros. De China, el atleta Su Bing Tian ha sido el más rápido de la historia del país, consiguiendo correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Richard Thompson de Trinidad y Tobago es uno de los más rápidos de todos los tiempos, corriendo los 100 metros en 9'82. Horacio Esteves es el más rápido de la historia de Venezuela. En el año 1964 batió el récord del mundo de los 100 metros lisos al correr en 10 segundos. Frenkie Fredericks de Namibia ha destacado por su marca en 100 metros inferior a los 10 segundos. De Grecia ha sido famoso Constantinos Kenteris, récord man nacional, fue medalla de oro en Juegos Olímpicos en 200 metros lisos. De República Dominicana, el más rápido de su historia es Giancarlos Martínez, quien tiene récord nacional de 100 y 200 metros lisos, con poco más de 10 segundos y 20 segundos respectivamente. En Portugal destaca Francis Obiguelu, que tiene uno de los mejores tiempos de la historia en los 100 metros lisos. El más rápido de la historia de Irlanda ha sido Paul Gession, tiene todos los récords nacionales y fue subcampeón del mundo de los 200 metros. En Perú, tanto Andy Martínez como Fernando Acevedo comparten los récords nacionales de velocidad en la nación. De Barbados destaca Obadele Thompson, que ha corrido los 100 metros en 9'87. En Rusia, Andrey Yeppichin, tiene récord nacional del país y ha sido subcampeón de Europa y del mundo en pruebas de velocidad. En Honduras destaca Rolando Palacios, tiene récord nacional de 100, 200 y 400 metros y ha competido contra los mejores en Juegos Olímpicos y Mundiales de Atletismo. Donovan Bailey de Canadá, destacó por su tiempo en los 100 metros lisos de 9 segundos 84 centésimas. De Turquía destaca Ramil Gullijev, récord man nacional, ha sido campeón de Europa y del mundo en los 200 metros lisos. Diego Palomeque tiene el actual récord nacional de Colombia en los 100 metros lisos con 10 segundos y 11 centésimas. Kim Collins, de San Cristóbal y Nieves, ha sido uno de los velocistas más rápidos de la historia. En Ucrania destaca Valery Borzov, lleva cerca de 50 años siendo el récord man del país y fue medalla de oro en Juegos Olímpicos en 100 y 200 metros lisos. El récord de Nicaragua en los 100 metros del cual no hay imágenes lo consiguió Roberto Guillén en el año 1986 con algo más de 10 segundos. Stefano Tilly se considera el más rápido de Italia, llegó a tener el récord del mundo en 200 metros. De Países Bajos es Churandi Martina, ha llegado a ser campeón de Europa y bajar de los 10 segundos en los 100 metros lisos. La persona más rápida de la historia de Chile es Sebastián Keitel, quien tiene récord nacional de los 100 y 200 metros. Patrick Johnson es la persona más rápida de Australia ya que corrió los 100 metros en 9'93. Miguel López se considera la persona más rápida de Puerto Rico ya que llegó a correr los 100 metros en 10 segundos y 21 centésimas. El más rápido que ha tenido Japón ha sido un velocista llamado Abdul Hakim Sani Brown. En Polonia destaca Marian Wuronin, tiene récord nacional cuando corrió los 100 metros en menos de 10 segundos. El más rápido de la historia de Ecuador es Alex Quiñones, tiene récord nacional de 100, 200 y 400 metros y ha sido medallista en un mundial de atletismo. Jan Beleva se considera el que más rápido ha corrido en República Checa contando con varios récords de velocidad. En Corea del Sur destaca Kim Kuk Yeung, récord más nacional de los 100 metros lisos con 10 segundos y 7 centésimas. Heber Viera tiene los récords de velocidad en Uruguay, medallista en campeonatos americanos, ha participado en mundiales y juegos olímpicos. Bob Colville tiene récord nacional de Costa Rica en los 100 metros lisos con 10 segundos y 32 centésimas. De Marruecos el más rápido es Aziz Oujadi, récord más nacional en 100 y 200 metros lisos con poco más de 10 segundos y 20 segundos respectivamente. De Brasil ha sido Robson da Silva el más rápido. Llegó a ganar dos medallas en Juegos Olímpicos en pruebas de velocidad. De Cuba son Silvio Leonard y Roberto Skyers, ambos han bajado de los 10 segundos en los 100 metros. De Nigeria destaca Olushoji Fashuba, bajó de los 10 segundos en los 100 metros siendo la mejor marca de la historia de África. De El Salvador se considera a Rubén Benítez a la persona más rápida del país ya que cuenta con el récord nacional de 100 y 200 metros lisos. En Bolivia, Bruno Rojas tiene récord de velocidad nacional tanto en los 100 metros con algo más de 10 segundos así como en 200 con poco más de 20 segundos. De Guatemala el más rápido de su historia es Oscar Meneses quien tiene récord histórico del país en 100 y 200 metros. En Paraguay, Christopher Ortiz tiene todos los récords de velocidad del país. Ha corrido los 100 metros en algo más de 10 segundos. Estos están pues seran los 1.5 metros. Este es el circuito de velocidad del Hombrebes y transporte ayo antes de llegar a una quinz bard participar. Gracias por ver el video.